Hola, mi nombre es Andrea Oyarzún, soy flautista dulce del ensamble Rosenmüller. No me gusta la música antigua, me encanta. Es mi pasión desde pequeña. Disfruto muchísimo la música antigua, en particularmente el barroco. Especialmente la transición que hay entre el Renacimiento y el barroco. Sonatas, conciertos, cantatas. Y de la sonata que grabamos, me gustan principalmente estas disminuciones que hay, el contrapunto imitativo, que se va realizando entre las voces de los instrumentos. Y, bueno, Johan Rosenmüller tiene cosas maravillosas. Así que yo estoy muy contenta trabajando en este ensamble.